Digital Estudio Paes Records Innovación Hidalguense de Julio Santana Y de nuevo, para ti, obvio, esto es tuyo y se llama Inovación Cuando escucho que me dices que me amas, que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya, otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Te encanta tu sonrisa, mi niña, mi corazón Grita que me enamoré de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir, no me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te sopan Ay mujer bonita, sanaste mis heridas Por ti daría la vida, eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Tú mi complemento, mi abrigo Todo eso y más mi amor Tú eres la razón Cuando escucho que me dices que me amas, que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me vaya, otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Me encanta tu sonrisa, mi niña, mi corazón Grita que me enamoré de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir, no me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te sopan Ay mujer bonita, sanaste mis heridas Por ti daría la vida, eso y más Cuando sé que estás tú Que sepa el mundo entero que tú eres lo primero Por ti la oscuridad se vuelve luz Es que me la paso bien contigo Tú mi complemento, mi abrigo Todo eso y más mi amor Tú eres la razón Música 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 Música